Primera categoría, hay muchos países involucrados, están Ucrania, Canadá, Alemania, Reino Unido, lesiones encontradas en las investigaciones y todo en el contexto de las fricciones entre Irán y Estados Unidos. El temor es que la tensión se eleve aún más. Este video enciende las sospechas. Según el diario The New York Times, muestra un avión en llamas desde el cielo. Fuentes de inteligencia en Washington consideran altamente probable que un cohete iraní lo haya derrumbado. Así lo dijo hoy el presidente Trump. El siniestro ocurrió solo horas después del ataque con misiles de Irán a dos bases estadounidenses en Irak. El vuelo 752 de Ukrainian Airlines despegó del aeropuerto de Teherán a las 6.12 minutos de la mañana. Solo dos minutos después, el avión desapareció del radar a unos 7.900 pies de altura. En tierra, los investigadores iraníes encontraron las cajas negras. Su contenido podría aclarar el misterio, pues no hubo tiempo para que la tripulación reportara una emergencia. A bordo iban 176 personas, la mayoría de ellos iraníes, pero también había más de 60 canadienses. Hoy habló el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y señaló que todo apunta a que el avión fue derribado por un misil iraní. Pero Irán dice que esta acusación no tiene sentido. Asegura que fue un error mecánico. Especialista, sin embargo, lo ven poco probable. El avión explotó, se desintegró y el radar no pudo captar más que fragmentos. Solo un misil explicaría una explosión tan grande en el cielo como se aprecia en este video. Hoy el presidente de Ucrania rindió tributo a las víctimas y pidió que no se especule. Todas las opciones están abiertas. Julio, esta tragedia recuerda al vuelo de Malasia derribado en el 2014, precisamente en Ucrania. Sí, y en esa ocasión habría sido un misil ruso, aunque Rusia lo negó todo. En este caso llama especialmente la atención José el Matiz. Tanto el presidente Trump como el primer ministro Trudeau dicen fue un misil, fue un misil iraní, pero fue un error, un accidente. Y llaman la atención porque, bueno, ante esta escalada de tensiones en la zona parece que nadie quiere apuntar o inculpar directamente a Irán, ¿no? Pero bueno, la evidencia continúa y Irán sigue diciendo que ellos no fueron. Ellos dicen que no fueron, creen que todo esto es una guerra psicológica en su contra y están exigiendo que se les presenten las pruebas que los incriminan. Y bueno, ahí está la polémica hasta ahora. Julio Vaquero, muchísimas gracias.